Debes caerme con el sol, solo te metí La vida de tu amor, vas dibujando mis latidos Ábrame sin confesión, bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio, devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con besos esta obsesión Por eso te amo, te amo, báilemos despacio Quisiera poder detener el tiempo ¿Cuál es mi último secreto? Oh baby Llévate donde nadie pueda ser Baila esta canción, bajo la luna Vas dibujando mis latidos Ábrame sin confesión, bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio, devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con besos esta obsesión Por eso te amo, te amo, báilame despacio Te amo, te amo, te amo, te amo, báilame despacio Solo hable de ti Y tú siempre logramas Dibujando mis latidos Ábrame sin confesión, bailemos despacio Siénteme en tus manos Bailemos despacio, bailemos despacio Bailemos despacio, devórame los labios Escribir en tu cuerpo una oración Marcando con besos esta obsesión Por eso te amo, te amo, te amo, báilame despacio Siénteme en tus manos Muchas gracias 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 Gracias